Hola a todos, mi nombre es Erika Ramos y es un gusto para mí encontrarme con ustedes en este espacio de crecimiento. Quiero confirmar con ustedes, levantando la mano, gracias, si están viendo la pantalla. Muy bien, gracias, gracias, gracias y mil gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio y ¿qué se llama? Tus palabras que crean tu realidad, elige lo que sí quieres vivir. Ten a la mano, por favor. Vamos a bajar manitos. Ok, ya bajamos los manitos, gracias a todos. Tener a la mano tu celular, lápiz y papel porque lo que vamos es a trabajar, ¿de acuerdo? Voy a empezar por contarles cuál es la intención de este espacio, de este estar juntos en esta hora. Entonces, la primera intención es que apliquen herramientas de inteligencia conversacional en su cotidiano y más ahora que estamos pues en unas dinámicas diferentes, ¿ok? Y la segunda que relacionen las herramientas que les voy a contar, que les voy a compartir en el rediseño de sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a diario estamos poniéndonos objetivos. Entonces, con estas herramientas la invitación es a que tú te hagas cargo. No solo de ti mismo, sino de lo que estás deseando materializar. Entonces, continuamos con esto. Vamos a tener dos temáticas. La primera se llama mente-lenguaje. Y con esta les quiero enfatizar la relación que tienen los pensamientos y el lenguaje. Como un binomio que crea permanentemente realidades. Y la segunda parte sería diseña en tus palabras constructivas. Hazlas realidad. Esas dos herramientas y otras más están allí incluidas. ¿De acuerdo? Entonces, los voy a invitar a que tomen sus celulares, busquen www.menti.com y usen el código 768727. Vamos. Todos entrando. Mientras tanto, yo les voy a activar aquí la pantalla. Bien. Resulta que en esta aplicación tú puedes entrar a participar. Y la invitación aquí es a que escribas a qué estás dispuesto, a qué estás dispuesta. Pon una palabra por cada cajita y lo envías. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Vamos. Escribe. Bien. Les voy a mostrar cómo funciona esto. Miren, 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 miren cómo se van creando unas nubes con muchas, muchas palabras que son la participación de ustedes. Bien. Súper, aprender, escuchar. Fíjense que son las palabras que se ven más grandes, son las palabras que se están repitiendo, que han tenido más repercusión. Mejorar, reflexionar, aplicar, cambiar, crecer, conocer, atender, reinventar, ganar. Escucha generosa, wow, súper, autoconocimiento, pensar positivo, muy bien. Esto se está acrecentando, wow, súper. Bueno, sigue participando. Mientras tanto, entonces, voy a volver a la presentación y le vamos a dar continuidad a este espacio. Al final les voy mostrando cómo quedan esas nubes, ¿de acuerdo? A ver, aquí. Arrancamos, gente. La mente y el lenguaje, entonces, requieren de alguien que lo haga. Y para saber quién es el que lo hace, les voy a hacer una pregunta simple. La pregunta es, ¿quién respira por ti? Si puedes tomar nota de esa pregunta, mucho mejor. ¿Quién respira por ti? ¿Quién será? ¿Nadie? ¿De pronto? Sí, esa es una respuesta. Y si nadie respira por ti, entonces, ¿quién respira por ti? Pues yo respiro por yo. Literal, no suena bonito, pero es así. Yo respiro por yo. Y si yo respiro por yo, los voy a invitar entonces a que conjuguen en primera persona, es decir, en yo, este verbo, creer. ¿Cómo sería la conjugación en primera persona? Yo creo, ¿sí o no? Así de sencillo es el lenguaje. El lenguaje es mágico, la palabra es mágica, y por eso hay que estar muy atentos a cómo la estoy usando. Ahora, los voy a invitar a que conjuguen este verbo, crear. En primera persona, el presente simple. ¿Magia? ¿Magia, sí o no? Yo creo. Por tanto, lo que tú crees, lo creas en tu realidad. Olvídate de controlar tus pensamientos y de controlar tus emociones. Tú lo que haces es cambiar tus pensamientos y aprender de tus emociones. Eso sí lo puedes hacer. Por tanto, todo lo que podemos percibir a través de los cinco sentidos oficiales y no oficiales porque los existen, es simbolizado en el cerebro por palabras. Todo, absolutamente todo. Entonces, piensen por ejemplo, ¿qué desayunaron esta mañana? Arepa, café con leche, de pronto jugo, de pronto algunos comieron huevo. Observen sus pensamientos. Y se van a dar cuenta que todos los pensamientos, todos los pensamientos, o son palabras en nuestra cabeza, o son imágenes, escenas de nuestra mente, o son sensaciones, o las tres combinadas. De acuerdo, pero están aquí adentro, en el disco duro, ya el desayuno no está. Y esto es importante porque si tú observas tus pensamientos de forma constante, y aquí voy a hacer una aclaración, una cosa es observar y otra muy distinta es juzgar, condenar o culpabilizar. Fuera esas tres palabras y fuera esas tres acciones, observamos. Y observamos para cambiar, para ser mejores. De acuerdo, que observamos nuestros pensamientos, porque son o palabras, o imágenes, o sensaciones. Y todas están aquí. De acuerdo. Entonces voy a proponerles un ejercicio, un ejercicio sencillo. Y el ejercicio consiste en que yo voy a dar una palabra, y ustedes van a hacer la secuencia de pensamientos, libre, absolutamente libre. Entonces, tomen lápiz y papel y sintonícense. Voy a ponerles el ejemplo, ¿de acuerdo? Mi ejemplo es zapatos rojos. Entonces yo pienso zapatos rojos y se me viene baile, salsa, la amo, feria de Cali. Y en feria de Cali pienso vacaciones. Con vacaciones pienso viaje, avión, maleta, y si sigo, entonces pienso en la ropa, qué zapatos llevo, a quién voy a ver, y así sucesivamente. Y pasé de zapatos rojos, dos palabras en este caso, y miren dónde terminé, en maleta. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Inicialmente, pues no, como mucha, ¿no? Entre zapatos rojos y maleta, pues no hay relación. Así es nuestra secuencia de pensamientos, permanente. Por eso hay que estarlos observando, mantenerlos muy atentos, foco en eso. El ejercicio que les propongo entonces va a ser con otra palabra. Entra a Mentimeter o a menti.com, ya les activo la pantalla y hacemos el ejercicio. Miren esa nube como quedó chévere, nuestro primer ejercicio. ¿Qué nota? A ver, le voy a tomar foto. Listo. Ahí está la foto. Y los voy a invitar a que escriban lo que se les viene a la cabeza, sin límite, ¿de acuerdo? Van a escribir en el cajoncito que ya está activado, en sus celulares, le caben 250 palabras a ese cajoncito. Si lo logras llenar, chévere, si no, no te preocupes. Vamos a tener un tiempito allí, allí de un minuto más o menos, para que escribas, un minuto o dos, para que escribas todo lo que se te viene a la cabeza con la palabra Navidad. Vamos, arranca, escribe Navidad, arrancamos ahí. Libre, pensamiento libre, sin juzgar, solo observa y escribe, observa y escribe. Más palabras, más palabras, más, más. Fíjense que yo usé muchas más. Entonces, Navidad, a Navidad se le, a la siguiente puede ser, no sé, voy a hacer el ejercicio. Navidad, comida. Comida, tortas. Tortas, se me vino manjar blanco, Dios mío, manjar blanco, qué maravilla, leche, quiero leche. Se me vino entonces moño rojo, se me vino entonces zapatos de tacón, que quiero estrenar. Se me vino entonces zapatos de tacón, caminar. Y con caminar, se me vino la palabra calor. Y con calor pensé en bloqueador y con bloqueador, pensé en cachucha. Y con cachucha, sí, vamos, vamos, tú puedes. Dale, dale que tenemos aquí un minutico para trabajar este ejercicio. Y la importancia de este ejercicio es que empieces a familiarizarte con eso que pasa en tu cabeza todos los días, todo el día. No te quedes entonces solo con lo que pasa en tu cabeza, ¿ok? Obsérvalo, muy atentamente, obsérvalo. Obsérvalo. Bien. Miren todo lo que se está escribiendo, espectacular. Mira, tiempo especial donde se activan nuestros corazones, luces, compartir, volver, se me fue. Familia, amigos, felicidad, comida, alegría, bondad. ¡Guau! Subo, ¿ven? Y así es el pensamiento todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso hay que estar atentos, atentas a eso que estoy pensando. Realmente es eso lo que quiero pensar. Y para saber si es eso lo que quiero pensar, entonces vamos a aprender hoy varios ejercicios. ¡Varios ejercicios! Voy a parar aquí la presentación y ustedes sigan escribiendo, ¿de acuerdo? Voy a compartirles el PowerPoint. ¿Ok? Este es. Bueno. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Casi nada. Resulta que nos convencemos y creemos que nuestros pensamientos, hombre, son realidad. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Y solo son palabras en nuestra cabeza, no son realidad. Volvamos al ejemplo del desayuno. Pensaste en tu desayuno y no estaba ahí realmente. Solo lo recordaste. Atentos. Que nuestros, creemos también que nuestros pensamientos son verdad. Que así como lo decimos, eso es así. No, señor. Siguen siendo palabras, sensaciones, imágenes en nuestra cabeza. O creemos que son importantes. Son importantísimos, Dios mío. Y eso hay que tenerlo ahí todo el tiempo. Ey. Son palabras, son imágenes, son sensaciones o son órdenes. Calcule. Hay que hacerlo. Lo pensé y hay que hacerlo. Un ejemplo ahí podría ser, ¿tengo qué? ¿Debería qué? No, no son órdenes. Relajado. Que son consejos sabios. Y hay que seguirlos. No, tampoco son palabras. Siguen siendo palabras, imágenes y sensaciones. O que son amenazas. Y en este punto, se articula muy bien con lo que estamos viviendo. Si tú tienes autocuidado, estás cuidándote a ti y a los que están contigo. Relajado. Controla más. No es controlar. Es cambia tus palabras. Cambia tus imágenes. Cambia tus sensaciones. ¿De acuerdo? Entonces, creo que se están preguntando, ¿dejo de pensar entonces? No, 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 no. Observa. Observa. Sí. Esto que esas palabras, esas imágenes o esas sensaciones son provechosas para ti, las continúas. De lo contrario, olvídalo. Cámbialas. Absolutamente, ponte al frente y cambias esa palabra, esa imagen, esa sensación, porque no es real. Y ahí, una pregunta que te puede ayudar mucho es, esto que estoy pensando, ¿sí es real? Si no es real, lo cambias por algo que sea útil para ti. ¿De acuerdo? O, si son verdad. Bueno, resulta que, si es verdad, porque es real, pues, hombre, créelo. Y si es provechoso para ti, créelo. De lo contrario, cámbialo, cámbialo, fácil. Tú crees que los pensamientos son importantes. Ey, les prestas atención solo si son provechosos para ti. ¿De acuerdo? Igual, decides obedecerle a tus pensamientos si son provechosos para ti. Ejemplo. Yo hace un rato les decía, tengo que, voy a completar el ejemplo, tengo que hacer ejercicio. Si eso es provechoso para mí, hazlo. Deja de pensarlo en ese caso. Hazlo. Bueno, ponte a hacer, no sé, caminar, no sé, qué tipo de ejercicio hagas, crossfit, pole dance, no sé, lo que tú quieras, correr. Bueno, hazlo. Atento allí. También creemos entonces que los pensamientos son sabios. Oye, decide seguir su consejo si es provechoso para ti. Si no es provechoso para ti, pues no. Y piensas otra cosa. Tan sencillo como eso. Y amenazas, nunca son amenazas, porque no son reales. Están aquí. ¿De acuerdo? Solo están aquí. Y por eso, importante que te repitas en este punto también. Si, oye, esto que estoy pensando es una amenaza real, es real en este momento. Ah, no. Entonces, ¿para qué lo sigues pensando? ¿De acuerdo? Voy a traerles este personaje que yo sé que todos lo recuerdan. Es la chimoltrufia. La chimoltrufia tenía una frase sabia para este caso. Así como digo una cosa, digo otra. Decía la chimoltrufia. Lo aplicamos a nuestros pensamientos y nuestras palabras. Así como pienso una cosa que es inútil y poco provechosa para mí, pues pienso una que sea útil y provechosa para mí. Piensa en la chimoltrufia la próxima vez que estén allí con el discurso. De será que sí, que tal qué, y si de pronto. Nada. Recuerda, son palabras. Y así como piensas una palabra, puedes pensar otra fácilmente. Así como tienes una imagen, pues cambias esa imagen. Es tuya. Así como tienes esa sensación, respiras, inhalas y exhalas. Eso es vital para oxigenar el cerebro. Y pues cambias la sensación. Tan sencillo como eso. Recuerden a la chimoltrufia. Aquí vienen algunas herramientas que nos pueden ser útiles adicional a pensar en la chimoltrufia. Y una es darle gracias a la mente. Entendida la mente, yo la llamo la loca de la casa porque así como hace una cosa, hace otra. La mente tiene seis funciones. Y es para eso que la necesitamos. ¿De acuerdo? O sea que enfócate, enfócala en esas seis funciones. La primera es analizar. La segunda es sintetizar. La tercera es argumentar. La tercera es proponer. La cuarta es inducir. Y la última es deducir. Si por la razón que sea no está haciendo esas seis funciones, ella arranca a hacer lo que se le ocurra. Y por eso creemos que los pensamientos o son verdad, o son una realidad, o son importantísimos, o son sabios, o son órdenes, o son amenazas. Por eso los podemos cambiar. Entonces, esta es una herramienta que te puede ayudar. Cuando empiezas con esa secuencia de pensamientos, que ya lo vimos con la palabra Navidad, y yo se los demostré con los zapatos rojos, observas, caes en cuenta y dices, hey, mente, gracias, mente, gracias, mente, gracias, mente. Te aseguro que va a haber días en los que todo el día te vas a pasar diciéndole gracias, mente, gracias, mente, gracias, mente, gracias, mente. Y automáticamente o instantáneamente, después de que pronuncias gracias, mente, tres veces si quieres, te pones a agradecer, sigues agradeciendo. Gracias porque estoy caminando, gracias por este vaso de agua, gracias por, gracias por, gracias por, gracias por, y ahí la enfocas. Otra herramienta que te puede ayudar a centrar tu mente, ponerle una historia, nombres, por ejemplo, como si fueran novelas o de películas, a ese pensamiento que tienes, ¿de acuerdo? Y entre más chistoso y más absurdo el nombre, mucho mejor. Otra herramienta es que a veces tenemos pensamientos en primera persona, ay, yo sí soy un nepto. Y aquí estoy usando una palabra sencillita, ¿no? Porque a veces usamos otras más duras y drásticas con nosotros. Entonces, ¿cómo cambias ese pensamiento? Tú puedes cambiarlo por soy un banano. En nuestro caso puede ser soy un marañón, soy un mamoncillo. Tú cambias por una fruta, por una planta, por un animal. Y ya, perdió importancia ese pensamiento. Ya no te va a atormentar. Y lo que haces es enfocar a la mente en lo que sí debe enfocarse, que son las seis herramientas. También puedes pensar que, puedes tener pensamientos que, bueno, te puedes hacer preguntas. Esto que estoy pensando, ¿me ayuda, me apoya, contribuye a ser la persona que yo sí quiero ser? Si la respuesta es no, cambia el pensamiento a eso que sí quiere ser. ¿De acuerdo? Otra herramienta. Otra pregunta. Esto que estoy pensando, ¿me ayuda a conectarme con lo que realmente me importa? Si no te conecta con lo que realmente es importante para ti, ¿para qué lo sigues pensando? No desperdices tu tiempo. Enfócate. Foco, foco. O también puedes hacerte esta pregunta, ¿me ayuda a actuar de manera efectiva para mejorar mi vida? ¿Soy efectivo? ¿Este pensamiento está contribuyendo a que mi vida sea mejor? De lo contrario, ¿para qué lo estoy pensando? Gracias, mente. Gracias, mente. Puedes combinar, ¿eh? Puedes combinar las herramientas. Tengo más herramientas. Esta, por ejemplo. Si es un recuerdo, y aquí voy a hacer una aclaración. El cerebro solo tiene un tiempo verbal, y es aquí y ahora. Presente, continuo. Está pasando aquí y ahora. Así que si traes un recuerdo, el cerebro no dice, ah, es que eso fue hace cinco años. Ah, eso fue hace dos minutos. Eso fue hace diez años. No, para él está sucediendo aquí y ahora. Por eso también el poder de las visualizaciones es inmenso, porque tampoco tiene futuro. El cerebro piensa aquí y ahora. Solo actúa aquí y ahora. Procesa aquí y ahora. De modo que si tú te visualizas, no sé, viajando en diciembre, para el cerebro, estás viajando en diciembre. Punto. Por eso el poder de las visualizaciones. En el caso de los recuerdos, entonces, no nombras. Estoy recordando que, ya, este es el recuerdo de, verdad que esto pasó hace tanto. Hoy estoy, aquí y ahora. Y recuerdas en qué estás. Otra herramienta. Si son imágenes, y aquí voy a traer algo que a mí me pasa. Yo vivo por el lado de Jamundí, en el reino de muy, muy lejano. Y te voy a tomar la Panamericana. Y, bueno, cuando podía salir, ¿no? Pasan muchos camiones, muchas volquetas. Y cuando a veces las tengo tan cerca, mi mente, la loca de mi casa, de esta casa, empieza a imaginarse que la volqueta cayó sobre mí, me aplastó. Y cuando soy consciente, cuando observo que estoy pensando eso, automáticamente digo, gracias, mente, gracias, mente, gracias. Y empiezo a agradecer. ¿De acuerdo? O me digo, esta imagen es inútil. Ya, pienso otra imagen. Entonces, me observo y centro mi atención en los cañaduzales, por ejemplo. En los atardeceres fantásticos que tiene, en la sucursal del cielo. Bueno, en los pájaros. Tenemos muchos pájaros. En los otros carros. Me enfoco en que estoy conduciendo. Entonces, pilas con esas imágenes. Recuerden que, aquí en nuestra cabeza, los pensamientos son palabras, imágenes, y sensaciones. Y las tres combinadas, ¿ok? Entonces, otra herramienta aquí para que mantengas a tu mente enfocada. Y, por tanto, a tus palabras. Mi mente me está mostrando una imagen de, y le puedes poner un nombre chistoso. Espero que hasta aquí vayamos todos bien. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, por aquí me estaban preguntando, Carolina Reyes. Sí, claro que ahí dice, hola Erika, ¿hay alguna posibilidad de tener esta presentación? Me gustaría tenerla. Claro que sí. Si el conocimiento es para todos. Claro que sí. Entonces, de todas maneras, vayan tomando nota, ¿no? Yo esto, esta presentación la dejo con, en la oficina de egresados, y ellos se las hacen llegar. Úsenla. Recuerden. Tu mente es tu responsabilidad. Obsérvala. Porque, ¿quién respira por ti? Recuérdalo. ¿Quién respira por ti? Bueno, vamos para las palabras constructoras. La segunda parte. Resulta que, todo lo que sale, verbalmente, y aquí voy a hablar de dos cosas. La comunicación verbal y la no verbal. ¿De acuerdo? Entendida la verbal como esos sonidos articulados que emitimos. Pero, eso se complementa. De hecho, en comunicación, se habla de que la comunicación verbal son solo siete, el siete por ciento de toda la comunicación. El noventa y tres restante es la comunicación no verbal. Y entiéndase la comunicación no verbal como todos los gestos, las posturas, el direccionamiento del cuerpo, las muecas que haces en la cara, la cercanía, distancia, cómo tienes, que tienes con una persona o con un objeto, cómo organizas tu espacio, tu territorio, tu billetera, tu closet, la cartera. Para nosotros las mujeres, cómo está organizada la cartera, es una forma de decir quiénes somos también. Para algunas, en este caso, no tenemos bolsos, tenemos hoyos negros. Bueno, pero eso se llama proxemia, ¿no? ¿Qué más elementos tenemos allí en la comunicación no verbal? Los tonos de voz. El volumen de voz. Y esos sonidos, que aunque no son articulados, dan información. Un ejemplo. Uy. Ay. Esos son sonidos, que aunque no son articulados, dan información. Que cuando tú recibes ese sonido, o emites ese sonido, te preguntas, ey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sí quiero decir? Entonces, todo lo que sale de nosotros, en términos de palabras, me refiero a lo verbal y a lo no verbal, pues muestra quiénes somos, qué está pasando aquí, cómo me estoy concibiendo, qué estoy pensando de mí, cómo me estoy proyectando, de dónde vengo, cuáles han sido mis, mis, mi historia. Entonces, escuchar es uno de los elementos vitales, pero ese tema de la escucha, bueno, nos tomaría otro webinar, porque es espectacular. Por el momento, tengamos observante, estemos observantes del pensamiento, y por tanto, tengamos claro que quien respira por ti, es el que observa tu pensamiento, y por lo tanto, es el que crea tu realidad. Simple. Aquí les traigo esta premisa, premisa de la lingüística, y es que todo lo que nombramos, crea el mundo. La palabra nombra al mundo, y el mundo es nombrado por la palabra. Por eso, que tú puedas cambiar tus palabras, a unas palabras provechosas, y útiles para ti, ey, ya, te crea tu mundo. Tan sencillo como eso. Por eso es mágica la palabra, por eso es poderosa. Entonces, cuando hablamos de, eh, palabras constructoras, de diseñar las palabras constructoras, estamos hablando de que, eh, eliminamos el lenguaje negativo. Y aquí traigo a colación, una pregunta que, eh, hacía Angie G. El miércoles, el día que lanzamos, eh, webinar, nos escribía, oye, ¿cómo así que, eh, que el, 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 espérate, les leo exactamente la, la pregunta que fue muy, me gustó mucho porque, se adelantó a, a este tema. Ella nos decía que, decir la palabra no, no la asimila el inconsciente, esa era una de sus preguntas, y es verdad. De hecho, ni siquiera, no el solo el inconsciente, el cerebro como tal, lo obvia, lo salta, eh, lo elimina. Y vamos a hacer un ejemplo sencillito, para quienes tienen niños, o han tenido ya, sus hijos así hayan crecido, eh, les dices, eh, niños no peleen. Por favor, elimina el no de esa frase. ¿Qué queda? Niños, peleen. ¿Qué siguen haciendo los niños? Caso. Te hacen caso. ¿Qué hacen? Siguen peleando. Entonces, un ejercicio, eh, para poder, hacer un lenguaje constructivo, útil, provechoso, es, di lo que sí quieres decir. Y para poder decir, lo que sí quieres decir, tienes que observar, qué es lo que estás pensando, sintiendo, viendo. ¿Ok? ¿Qué sería lo útil en este ejemplo? Niños, dejen de pelear. Niños, les agradezco, se separen. Cada uno se va para su cuarto. Ya. Niños, gracias por el silencio. Silencio, silencio, gracias. Eso es lo que quieres. Pero si les sigues diciendo, niños no peleen, pues ellos, y su inconsciente, va a obedecer. Otro ejemplo del cotidiano. No olvides llevar la lista del mercado. No olvides. Quítale el no a esa frase. ¿Qué hace la persona que está recibiendo la información? Pues va a olvidar la lista del mercado, porque tú le diste la orden. Así de sencillo. Entonces, te invito a que seas específico, específico, en eso que sí quieres decir. Y traigo esta imagen, que es el genio de la botella, que es el inconsciente. Fíjense que ahí esta imagen trae un genio, pues como esperando, esperando a ver qué le van a decir, ¿cierto? Qué orden le van a dar. Y es que así está nuestro inconsciente de forma permanente. Si tú todo el tiempo estás hablando de eso que no quieres, cómo no te sirve, cuándo no te sirve, con quién no te sirve, pues el genio de la botella, el inconsciente, que tiene una sola regla de acción, y es literal. Tal cual tú lo dices, él lo ejecuta, pues te lo materializa. ¿De acuerdo? Sé específico en lo que sí quieres. Cómo sí te sirve. ¿Para qué sí lo quieres? De hecho, las dos preguntas mínimas y claves para estar en la vida es qué sí quiero y para qué sí lo quiero. Entonces, este tema del inconsciente nos daría también otro webinar de una hora, porque es poderosísimo. Por el momento, ten en cuenta que observando tus pensamientos, tus palabras, tus imágenes y tus sensaciones, vas a poder ser específico en lo que sí quieres, en lo que sí es útil para ti, en lo que sí es provechoso para ti. Bueno, mi gente, entonces, acarachas, aquí me están preguntando más cosas. La imagen de una situación no se debe tomar como una percepción de una señal de prevención a la que debemos cambiar, cambiar debe ser, o modificar lo que estamos haciendo en ese momento. Me está preguntando la imagen de una situación. Cuando tú visualizas, pues visualiza lo que sí quieres. ahí está la clave, porque pones a tu mente, a la loca, a hacer lo que sí debe, ¿de acuerdo? Sí cambia, cambian las cosas en la medida en que tú las visualizas como sí te sirven a ti, distinto a que le sirva a tu pareja, al jefe, al contexto social. Es lo que te sirve a ti, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tengo aquí otra pregunta. Angie Restrepo nos está preguntando acerca de la asimilación del no de la mente. Ok, bien. ¿Cómo se asimila el no? Por eso les digo que es que este tema da para un webinar completo porque resulta que tiene que ver con la estructura neuronal y toda la bioquímica que genera el cerebro. Si tú te mantienes en el, a ver, en un estado de negatividad, voy a ponerlo en esos términos, de tragedia, de novela mexicana, sí, dolor, todo el tiempo, yo que soy la víctima, ey, pues tu cuerpo se va a acostumbrar a eso y te va a pedir de eso. Nos volvemos adictos a las emociones y de eso habla Joe Dispenza, muy recomendado para todos, por cierto, ese autor. Entonces, de allí la importancia que observes lo que estás pensando y con qué frecuencia lo estás pensando. Seguimos con las palabras constructoras. Aquí les voy a dar una herramienta. A ver, como vamos de tiempo, Virgen Santísima. Otra herramienta más. Para que tú empieces a hacer frases aquí y emitas en lo verbal esas frases sean constructivas que logren sumar a la relación en la que estás en este momento de pareja, de padre, de líder, de compañero, de amigo, para que sumes allí. Entonces, la primera condición para hacer palabras constructoras es que sea personal. ¿Qué quiere decir personal? Pues la persona que respira por ti. Fácil. La segunda condición y yo les decía de eso, hablaba sobre eso hace unos minutos. El cerebro solo procesa solo procesa el tiempo presente aquí y ahora. Quiere decir que si yo estoy hablando en pasado o en solo futuro pues eso el cerebro dice bueno, ok, listo. No solo el cerebro, el inconsciente dice y eso como cuando es. Por ejemplo, voy a hacer una dieta. ¿Cuándo? Y entonces el inconsciente se queda esperando que le des la instrucción exacta de cuando empezamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por tanto, la tercera condición es positivo. Voy a seguir con el ejemplo de lo que sí quieres. Positivo es lo que sí quieres. Un ejemplo aquí, voy a seguir con el ejemplo de la dieta. Entonces, yo estoy comiendo a horas. Si no te gusta la palabra dieta puedes usar la palabra entrenando, entrenamiento, por ejemplo. Yo me estoy entrenando en mi comida y estoy comiendo a horas y estoy comiendo lo que me gusta y lo disfruto como despacio, por ejemplo. Entonces, esas son las tres condiciones. Le puedes sumar a estas tres condiciones. Por ejemplo, yo estoy feliz comiendo lo que me gusta y que es nutritivo para mi cuerpo. ¿Ok? Ve observando qué palabras son las que te chocan, que te cuestan. Por ejemplo, a mí la palabra dieta me... No. Yo la cambié por la palabra entrenamiento y llevo tres meses haciendo un ejercicio de aprender a comer y ha sido de lo más divertido, de lo más rico. Es la primera vez que he hecho una dieta con juicio. Con juicio. Pero no uso la palabra dieta porque a mí no me gusta esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso las puedes cambiar porque son tuyas. Eres tú quien decide cuáles son esas palabras que sí son útiles para ti. ¿De acuerdo? Que son provechosas y que de paso van a construir la relación con las personas con las que estás. A ver, voy a hacer aquí una lectura chiquita de preguntas. Dice aquí Marcela, ¿y por qué el no, el no puedo es tan fuerte? Por eso. Porque hay la negación. Cuando tú dices el no puedo, eso se acompaña de una sensación de impotencia y va a algo muy profundo. Aquí, recuerden al inicio cuando les pedí, les hice la pregunta de ¿quién respira por ti? Y los puse a conjugar el verbo creer y crear. El no puedo está en el creer. creo que no soy capaz. Así que, cuando usas el no puedo y es tan fuerte, observa tus creencias. ¿De dónde vienen? Obsérvalas. Y si logres detectar el origen, que lo más seguro es que lo logres, ¡ey! lo cambias. Esa es tu creencia también. Cámbialo. ¿Cómo? Con esta herramienta. Empiezas a ejercitarte. Esto es puro crossfit neuronal. En serio. Y entre más crossfit neuronal hagamos con estas herramientas, vamos a tener un músculo poderoso aquí en el disco duro. Entonces, Marcela, revisa allí qué hay detrás de ese no puedo. ¿De acuerdo? No es solo la frase. ¿Saben cómo puedo ampliar la imagen de... Ah, no, no sé. ¿Cómo eliminar la palabra de nuestra mente? ¿Cómo eliminar la palabra coronavirus de nuestra mente? Pues la cambias. Y aquí hago una acotación, un pie de página. Y es que aquí tenemos un chakra que es uno de los más altos porque hace conexiones divinas o espirituales de otro nivel independiente de que creas en lo que creas. Es una postura. Se está hablando de que el virus está aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo la cambias? Pues llámalo como se llama. Esta pandemia se llama COVID-19. Así se llama. Cámbialo de una. Ahora, que si dices ¿qué tal me enferme del COVID-19? ¿Qué tal? ¿Eso es una amenaza? ¿Es provechoso ese pensamiento para ti? Te invito a que entonces cambies la palabra enfermedad por me estoy sanando. Yo me estoy sanando del COVID. Yo me estoy sanando de. Entonces, atentos allí. A ver, voy a contestar otra. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a modificar sus pensamientos? Con el ejemplo, damas y caballeros. Jessica, no hay más opciones. La cantaleta nos tiene cansados y todos hemos sufrido de cantaleta, sagrado, rostro, qué horror. Nada. El primer ejemplo empieza por ti. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les hablo del crossfit neuronal. Hay que estar trabajando en esto todo el día, todos los días hasta lograrlo, hasta que se vuelva ya un ya, se me salió solito, solito, solito. Porque ya el cerebro se hizo las conexiones neuronales necesarias para que eso sea así. entonces, bueno, sigo aquí. Les voy a invitar a que hagan esta actividad diaria. Y es que, bueno, aquí yo lo voy a poner en escrito, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta estos cinco elementos. El primer elemento es, inicia la frase con yo, primera persona. Sigue en presente. Ah, bueno, aquí yo te estoy diciendo que usa el yo, el me, el mí. El mí, se refiere a la misma persona que respira por ti, ¿ok? Siempre en presente. Estoy o soy. ¿Ok? La tercera, lo que sí quiere es el afirmativo. O sea, que el punto tres y el punto cuatro son lo mismo. Lo que sí quiero y para qué sí lo quiero. Y que se acorta. Aquí voy a ponerles un ejemplo. Yo lo puse en condiciones de hoy aprendí y voy a aclarar la palabra aprendizaje. No es un error de digitación. La palabra aprender es un verbo que se escribe con H en la mitad. Y se diferencia de la palabra aprender sin H en la mitad porque cuando hablamos de aprender estamos hablando de asir, de coger, de agarrar. y en este caso es de lo tengo dentro de mí, lo hago mío. Quedó esto va a sonar chistoso. Quedó agarrado dentro de mí. Es decir, lo interioricé. Entonces, la actividad que les propongo para que la trabajen y saquen ese músculo fuerte neuronal es hoy que aprendí, que aprendí. Entonces, el ejemplo es hoy aprendí a observar mis pensamientos y lo pongo en palabras constructivas que es yo estoy diciendo gracias, gracias, gracias cuando mis pensamientos son inútiles o sean inútiles. ¿De acuerdo? Bueno, voy aquí a responder estas preguntas, estas últimas. ¿Cómo hago con las personas que envidian lo que uno hace? No hagas nada, vieja, porque ¿quién respira por ti? Y la pregunta es si tú quieres cambiar a otros el deseo es porque el diablo es puerco y quiero que esta persona haga lo que yo creo que lo que debería, lo que a mí me parece que como debería. No, lo primero que te vas a preguntar es yo respiro por ellos. Ahora, si me paro en la ganancia, es decir, en el agradecimiento, si me envidian, chévere, ¿no? debe ser porque estoy haciendo algo que ellos creen que no son capaces de hacer, así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Las personas que hablan mal de uno, eso a veces afecta y genera un bajón, sí, claro que sí, vuelve y juega. ¿Puedes respirar por esas personas que hablan de ti? No, no puedes. Además que, si lo piensas, insisto, que ese sería otro webinar, hablar del agradecimiento como una herramienta de vida que se suma a estas palabras constructoras. Si te paras en el agradecimiento, es decir, en la ganancia, pues te estás dando cuenta que solo se habla de lo importante y se hablan de ti, bueno, gracias, 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 sí. Sea cierto o no, eso no es tu problema, tú sé coherente, lo que dices, lo haces, una sola línea y eso se llama valores indegrociables, coherencia, que eso también sería otra charla, por Dios, de aquí sale un jurgo de charlas. Oye, gracias, Carlos, muy querido, les leo lo que dice Carlos, dice Freud, casi nadiecito, don Freud, habló sobre reprimir los pensamientos y sobre todo los deseos como algo tremendamente perjudicial para la mente humana. Estoy de acuerdo contigo en que no todos los pensamientos y deseos se pueden materializar, es inviable, ok, sí, eso es cierto. ¿Cómo hacer para descartarlos o reprimirlos sin que haga daño? Primero, no lo reprimas, cuando resistes, persiste, es simple, es una ley, es una ley universal. No reprimas, observa, observa, eres un observador de ti mismo permanente, eso es lo que nos hace seres humanos evolucionados, lograr esa observación, ese salir y mirarnos, mirarnos, observarnos, sin juzgar, sin culpabilizar, sin sentenciar, atentos con eso, eh. Entonces, bueno, mi gente, sagrado rostro, miren, estamos próximos, los voy a invitar entonces a que vuelvan y se conecten con menti.com, digiten el código, si no lo tienen en ese momento, ya les activo la pantalla de menti y nos cuentes cómo vamos, aquí estás, aquí estás, oye, aquí estás. Vamos a compartir a qué te retas hoy y piensa en esto, de las herramientas que trabajamos para mantenerte enfocado, para mantener tu mente enfocada de esas herramientas y de de las palabras constructoras que decides empezar a, no sé, a fortalecer el día de hoy, a trabajar y aquí ya tenemos, wow, esto se está poniendo bueno, lo están viendo allí. no, no lo están viendo, ¿por qué no lo están viendo? Ya, espérenme un segundito, ya les arreglo, dicen, me perdió, se me perdió, ¿dónde está? tengo dificultades con, se me perdió, ay ya, mentira, no se me perdió nada, oh, carayas, bueno, mi gente, esto se está poniendo bueno para el almuerzo, confírmeme, si se está viendo el pantallazo de menti.com, porfa, sí, 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 listo, gracias, gracias, saben que aquí voy a ser transparente con esto que voy a decir, me hace falta verlos y sentirlos, pero yo los percibo desde aquí y sentirlos es como leer sus no, sus posturas, sus gestos, sus proxemias, sus tonos de voz, pero bueno, ya tendremos oportunidad de encontrarnos en vivo y en directo si nos daremos un abrazo así, bien fuerte, bien fuerte, bien bellos, gracias por abrir las cámaras, ya no me siento sola, gracias gente, qué rico, miren lo que está pasando ahí en esa nube, miren esos retos, voy aquí a hacer una afinación y eliminar el no es imposible, habrá momentos en que tengas que usar el no porque pues es la única sílaba que va a graficar lo que tú quieres y es no es no y es válido, pero todo el tiempo ojo, ojo con eso, ¿de acuerdo? Cámbiala, busca siempre hablar de lo que sí es lo que tú quieres y para qué sí lo quieres, recuerda ser específico, recuerda agradecer tu mente, recuerda mantenerla enfocada, hacerte preguntas, esto que estoy pensando, ¿me sirve? ¿para qué me sirve esta vaina? Si no me sirve, entonces no la sigo pensando, recuerden esas herramientas y bueno, ya saben que tienen a disposición la presentación de PowerPoint para, ¿para qué? para pues que refuercen esta esta información. También tienen a disposición damas y caballeros yo estoy a disposición entonces los invito a que sigamos en contacto y ahora que conversar es tan importante porque es el momento la vida nos ha puesto en este momento para hacer turismo interior. ¿Qué quiere decir turismo interior? Que te quedes contigo y explores quién eres, ¿ok? ¿Quién eres? Bueno, creo que voy a abrir un micrófono, Clara Inés, levantaste la mano y después sigue Viviana Hurtado, entonces Clara te doy la palabra. Clara, ¿qué hubo? ¿Dónde estás? Y eso uno y que no... Hola Clara, levantaste la mano, cuéntanos. No, bueno, perdiste el turno. Vamos a escuchar entonces a Clara Inés. Ay, Clara. ¿Qué hablas? Bueno, ya, ¿por qué no? ¿Por qué no me hace caso esto? Eliezer, abre tu micrófono, porfa, porque aquí esta vaina me está... Eliezer, te escuchamos. Oh, sagrado rostro, cuando esto me haga caso. Hola, hola, hola. Eliezer, ¿qué hubo? Hola, ¿cómo vas? Muy bien, Ericka, muchas gracias por tus palabras, realmente es una inyección de positivismo que todos debemos de tener. Esto depende desde nosotros, de cada uno, de cómo abordamos las situaciones, de qué tan positivos somos, de cómo vemos de lo malo las cosas buenas y aprendemos. Esto del coronavirus nos ha dado una lección de cómo nosotros podemos llegar y recuperar nuestra función de familias, nuestra función de seres queridos y que queremos y que apoyados en el amor podemos salir todos adelante. O sea, par de pensar en cosas negativas, mirar cómo nosotros abordamos todas estas temáticas y empezamos a filtrar. Aquellas personas tóxicas que nos mandan por el chat muchas cosas negativas, hombre, filtremos, filtremos, filtremos. Y lo que es positivo para nosotros, hagámoslo, interioricémoslo y pongámoslo en práctica con nuestra familia. Aprovechemos estos momentos y verdaderamente crezcamos como personas. Sí, Eli, eso es. Eso es. Mil gracias. Mil gracias por traer eso. Siempre va a haber seres humanos que están en condiciones de, bueno, que el miedo se apodera de ellos y el miedo es válido y es necesario para la evolución. ¿De acuerdo? Así es. Observarlo. Observen su miedo. ¿De dónde me está saliendo esto? ¿Qué es lo que me quiere decir esta emoción? Ese sería otro webinar, carajo, el de las emociones, herramientas para trabajar emociones. Bueno, mi gente. Oscar, me está. Eli, mil gracias. Te invito a que cierres porfis tú. Ah, ya lo cerraste. Gracias. Oscar, abre tu micrófono. Te escuchamos. Oscar. Y Oscar ya no está. Bueno, mil gracias a todos los que están escribiendo. Ay, Daniela, gracias por ese detalle. Gracias, Daniela. Quiero, muy rico. Sí. A ver, ¿qué más les digo? Ah, aquí hay una pregunta, Gustavo Eduardo. Pregunta, ¿acaso ver algunos de nuestros pensamientos son originados por nuestro doble? Si estás teniendo un doble, revísate. No sé qué diría Freud al respecto, pero revísate. Está buena. Espero que no tengas personalidades múltiples aún así. Si es así, pues, bueno, conversa con ellas. A ver qué. Y el doble, pues, conversa también con ese doble. Observan. A ver qué, qué es lo que te trae. qué hay de ganancioso para ti. Mi gente, se nos acabó el tiempo. 12 y un minuto. Quiero agradecerles a todos y a todas por haber estado ahí puntuales en la jugada. Saben que estamos construyendo familia en este momento. Nos estamos construyendo desde lo que somos. Así que sigan adelante. Les agradezco. Me hayan permitido cumplir con mi propósito de vida, que es este. Compartir lo que sé, como me lo sé. Entonces, ah, claro. Caro Machado, le vamos a dar la palabra a nuestra querida coordinadora de egresados. ¿Cuándo se me haga caso? Caro, abre tu micrófono, porfis. Te escuchamos. Bueno, Eri, pues muchísimas gracias para quienes no me conocen. Yo soy Carolina Machado, soy la jefe de la oficina de egresados de la universidad. Estaba segura que íbamos a tener una invitada de lujo. Y verdad, Eri, muchas gracias por tu presentación. Excelente. En este tiempo en el que nos encontramos, nos ayuda muchísimo tus palabras y tu energía, que esos son los mensajes que te han dejado. Y a todos los que participaron, alcanzamos a tener 189 personas conectadas. Un logro bastante importante para nosotros. O sea que, Eri, muchas gracias. Y muchas gracias a cada uno de los participantes. Ah, mis queridos. Mil gracias. Por favor. Voy a llorar. No pensé que estuviéramos tantos. Guau. Bueno, nos veremos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Escriban qué es lo que queremos conversar para la próxima vez. ¿De acuerdo? ¿Qué les llamó la atención? Un abrazote. Feliz día. Que estén bien. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 Gracias.